un peón pero también bien 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 bienvenidos y bienvenidas a un chartecito 4 posiblemente el último episodio ya que estaba ahí indagando en las profundidades de la deep web cuando vi que son como 18 horas de gameplay y ya llevamos 12 12 y un poquito más 2 y media un gole 12 40 entre los dos que se ha ido como un poquito 12 40 yo creo estamos creando el sombrero no sé si sería importante yo creo que es importante si lo esperaremos y iniciamos tiene 48 por ciento no se nota pero el young satán oye miren ahí abajo a la derecha pum 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 o luego iniciamos no alto que si no me salgo de una continuar hoy está grabando una historia para instagram para que vienen a jugar acá en la mañanita conmigo siempre madrugamos para jugar un charteo son 6 horas no puedo jugar a las 5 de la tarde porque se me va todo el sueño acá son las 8 de la mañana me levanté a las 5 para bañarme desayunar estar bien clean bien bonito bien precioso bien divino y eso eso bastante bonito bastante sabrosito bastante chiquitito me sigue perturbando esa manera me gusta muy grande muy tosca muy como de de a ver cargando sin escapatoria a verdad que acá ya nos caímos y es el no sé todos todos los días me mis orejitas son distintas entonces vamos a subirle el diálogo está al máximo si eso parece déjenme ver algo rapidito lo escucho abajo si lo escucho abajo tenemos un problemita entonces no está al máximo se escucha bien pues no sé por qué acostumbrarse a no apretar shift les tengo una primicia asegurada una primicia asegurada posiblemente no posiblemente esto ya está asegurado don jeremías se fue de vacaciones y me dejó su mamalola caso su ultimate playstation 2 me lo dejó entonces tenemos para jugar hay un juego que tiene que que divino ese juego uy se pega esto hay un juego que tiene que me interesa bastante es un juego de play 2 pero que tiene el remaster en la play 5 o sea en en play 4 de hecho que es el shadow of the colossus en un juguito cortito realmente matar a un par de colossus y sería es una historia simplecita bastante bonita pero no aparece mala para nada para nada ok parece que podemos bajar por aquí tan seguro como todo en esta isla ap vale ay ay me caí de puro estúpido pensé que me podía agarrar de y empezamos mal que penca tres minutos y ya estamos ya yendo al cementerio voy a ver si nos ponemos en contexto el juego es triste el contexto el contexto de la historia de sam es triste no me gustó me dio penita yo me he enojado con mi hermano realmente si no era nos acercamos a ellos no preferen una cacatuba es más inteligente que yo yo me enojaría con mi hermano con un amigo si es que vas a buscar un tesoro tan grande para nada tan grande para nada o sea estamos cerca de encontrarlo si pero por un falso motivo a eso me refiero falso motivo ¡Torros! Terrible. Ahora tenemos que hacerla así. Para estar seguros. Yo me quería agarrar de eso. Como dos veces y es de acá. Perfecto. Hoppa. Hoppa. Ok, se nos habilitaron la arma. Aquí pelea. Que ir por él, bueno. Oh, Rambo iba a hacer un poroto al lado mío. Ya, tenemos que cubrirnos. Ok. Dije que tengo que cubrirnos y no hago caso ni a mí mismo. Caso omiso. Ya, acá tenemos para cubrirnos. Acá arriba no. Mentira. Ese es solamente de la Elena. Porque eso no me hace nada a mí. Perfecto. Ya, sigamos. Oh, qué horroroso. Oh, no teníamos nada. Es horrible. No hay granadas, nada. Acá esto... ¡Pero hombre! ¡Pero hombre! ¡Pero hombre! ¡Ya va! Que esto no puede ser. Ya. El parkour no va a ser algo. Ya, ahora sí. Basta de show. Basta de bromas. Vamos. No, hay que matar. Quería hacerlo a los Rambo, pero no. Tampoco. Ya. Por favor, hagámonos bien. Mucho show. Ponte a cubierto, eh. No. Oye, estamos horribles. Estamos jugando pésimo. Debo llegar hasta la playa. Ponte a cubierto, ven. Uno menos. Pensé que era Sam. No es Sam. No es Sam. Ay, ay. Se le dolo el pie. Joder, con tan pocas balas como lo podemos hacer. Más rápido, más rápido, más rápido. More speed, more speed. Ya, ahí nomás. Bueno, tío, ya estamos. Ya, perfecto. Vamos. Al otro lado. Buenísimo. No, eso fue malísimo ahí. Ok. Y acá no podemos hacer nada, no. No, no quiero morir ahora. Intentado de la oferta, pero no. Gracias, pero no gracias. Ahí está. Necesito balas, 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 balas rápidamente, balas. ¿Dónde está el metrallador de piso? Viene el metrallador de piso, ¿no? Tiene la pinta. No, no, no. Aplasta a los voludados. No tienes que escapar. ¡Como! 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 Con las últimas manos Cuanto más grandes, más difícil es arribarlos Oh, pero Oh, si la tenía justo, 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 justo De nuevo todo, me encanta, no es todo de nuevo Ya vamos a guardarnos un poco de Es decir, guardar un poco de balas, pero no, no se puede guardar balas A lo mejor utilidades Me encanta No No En serio No no dios lo peor es que estos vídeos van sin edición porque quería hacer ese tipo de formato sin edición pero no es horrible una de las mejores cosas que he pensado a la verga si queremos que sea el último tenemos que matar para empezar tenemos que matar si queremos que sea el último episodio tenemos que matar en serio en serio en serio no 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 ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ay, need help! Buenísimo, cuanto más grandes, más difícil es arribarlos, ¡ahora sí! Desaparecieron todo, ¿o qué? No, hasta me la llevo, es igual que la voy a dejar. Sí, ya voy. La verdad es que no puedo correr en este juego. ¡Vamos a algo! Voy a llevar una normalita, no, voy a llevar una escopeta, ya tenemos las granadas. ¡Vamos! Podemos ir por la bodega del barco. ¡Vamos! Pero en esto yo gano cualquiera. Me la rompió. ¡Ah, no! ¡Oh! Me cago muchas gracias por tu Prime, bebecito bonito. ¿Madrugaste a ver la llama o no? Sí, llegó un Hedge este buen, ni siquiera sabe cómo. ¡Ay! Otro por si acaso. ¿Estás bien? Sí. Obvio. Bastante bien. ¡Qué bacano! ¡Qué bacano Sanini! ¡Qué bacano Shangri! ¡Te damos Shangri! ¡Qué bacano! ¡Ey! Podemos pasar por aquí. ¡Oh! Esta buena se la levanta ni Ica como Kratos, pero igual tiene fuerza. Pero Kratos, bueno, te mueve el barco el mismo para poder pasar. Muy bien. ¿A dónde fue Sam? ¡Se fue por aquí! Se fue por allá. Ahí está la respuesta. Es un chupetazo. ¡Chupetazo! ¡Chupetazo! ¡Ahí otro bueno! ¡Ay! ¡No! Mi tata me dijo, el Quilomadruga no se le para la trula. ¡Por eso estoy despierto a las cinco! ¡Qué bonito que es! ¡Chupetazo! 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 Mi tata... Mi tata una vez me dijo. He estado siguiendo su enseñanza. ¡Chupetazo! ¡Chupetazo! se va po, tiene mucho recoil a ver si flota asi la verdad ya voy a llevarme una normal no a a ver esta parte nos me ahorro la mira por aca no, es por aca adentro muérete po buena no es por aca ah si era por aca como no le pegan ni un balazo ay mierda esta inmovilizado pum un rola, pum dos rolas pum es rico este juego por ejemplo mira cuando yo disparo hay un puntito entonces el puntito entre tu mas rapido dispares el punto mas loco se vuelve po bueno y ahi es donde van las balas eso es como lo lindo de disparar aca no es como un recoil que se te va de la mira si no que detenid la mira pero se van el punto si se mueve si que tal si nos largamos de esta maldita playa totalmente dame la mano ah con sueltame la escalera hallaste mi encendedor ahhh 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 fue un mompo igual que el mate tocando encendedores ahhh ahhh hay que derribar al tipo con rpg las colinas podemos cubrirnos allí ahhh listo jajaja un puro rola matei matei evelyn matei no tengo balas ahhh andes de imo buenísimo ahhh me lo tiene que pegar el de la escopeta y le pegue una batalla al guan de la moto al de la moto neta no al de la escopeta listo rpg acribillado que toma su rpg estoy sin bala de nuevo jesu mía jesu mía sabes me necesito que tu pegues tiros weón no hacen nada salta weón buenísimo buenísimo tengo balas y le doy a los pibos la espalda de la cuana ay por allí desde el otro barco desde abajo de la cubierta desde abajo de la cubierta abajo de la cubierta si hacemos el de la cubierta abajo de la cubierta va a salir del rpg puta la hueona este no cubre nada ¡Ah! ¡No cubre! ¡No cubre! Bueno, el pajarraco está ¡Uy! Vamos a tirar el último RPG para allá Lo tiramos acá, arribita ¡Vamos hermano! ¡Muéstrate! ¡Los tenemos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Diablos! ¡Tenemos compañía! ¡Elimina a esos perdedores! ¡Granada! ¡Granada! ¡No! ¡No puede pegar nunca se acuerdan! ¡Y bala no tenemos! ¡Vale! 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 ¡Eso es! ¡No se que nadie está curado! ¡Está terrible curado de esto con el pirata! ¡No pegas una! ¡No! ¡Estoy frío! ¡Estoy frío, frío! ¡Este es el revólver de mi tata! ¡Tiene toda la suerte! ¡Pum! ¡Pum! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡Au! ¡Corre! ¡Nay! ¡Tantito! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡Cagamos! ¡Fuimos! ¡Si tengo abrepreendidos los coquimbalos! ¡Para que me abrigue algo! ¡Debo salir de aquí! ¡No tengo pa' dónde ir! ¡Oh! ¿Para dónde podemos ir? ¡Pérate! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡De acá salimos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me costó! ¡Tampoco, concho! ¡Eso mierda! ¡Oye, weón! ¡Qué terrible! Y a veces cuando hay película o juego Cuando hay que aguantar la respiración La aguanta así Y no aguanto nunca Yo ya me voy a aguantar En esa situación Y aparte hay que aguantar la La respiración A esta altura De que la del mar Es completamente distinto Por eso los futbolistas Basis Se ven siempre a A la altura Para actuar Así tiene mejor rendimiento A la altura del mar ¡Genial! ¡He entendido! ¡Así es! ¡A los cuantos de estos camiones Tragista, Rey! ¡Jejeje! ¡Ah! Ya ¡Ya! ¡Muy bien, mi botas! ¡Muy bien, mi botas! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy bien, mi botas! Los botas están demasiado hermosos Pero complicado Hermoso, pero complicado Genial ¡Wow! ¡A los cuantos de estos camiones Tragista, Rey! ¡Ah! 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 va el cavián momento ese de shortline tenía una rpg donde está bien otro más no tengo más rpg oh buenísimo piensa piensa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, qué mierda! ¡Estos tipos no se rinden! ¡Detente! ¡Ya detente! ¡Qué bueno es que el hermano conduciendo! ¡Lo bueno es que el hermano conduciendo! ¿Terminado? Un hermano normal estaría todo molido con todos esos guates. ¿Y por qué? ¿Se supone que es como tipo cinemático y no lo pueden matar por el fin de la historia y no lo maten? ¡Centrían! ¡Centrían! ¡Corran! ¿Cómo estás, snake? ¡Sailí! ¡Lo manda la RPG! ¡Que salte de aquí! ¡Lo agarra! Por Dios y la libertad, idiota Eso había sonado mejor en mi cabeza Bien hecho, chico Sí, gracias por la ayuda Vamos, te sacaré de ahí Por Dios y la libertad Por favor O al menos patriótico Sally, mi personaje favorito ¿Y Sam? Está muerto Muerto de ganas por verte Ya, ¿se vas? ¿Te vas? ¿Te vas? Sí, estuvimos en peligro, pero... Él me cubrió ¡Guaj! Hola Vaya no a Hola Se me cuida ¿Y eso? Oh Una bala me rozó el hombro Sí ¿Tú? Un acantilado Raspo mi cara ¿Cómo perdiste a Rafe? Llevó a su gente a una de las trampas de Avery Astuto Ey, ey, mira Sobre el asunto de Arcazar De eso lo hablaremos luego, sí ¿Por dónde? En la playa Al otro lado del pueblo Bien Espero que todo ese ruido no haya llamado la atención Lo sé Wow, 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 wow Perdón ¿Qué están haciendo? ¿Qué es que hacemos? Largarnos de esta roca Sí, podemos hacer eso O podemos ir en esa dirección Que es un atajo ¿Un atajo a qué? Al tesoro de Avery Oh, wow Bueno, Rafe debe dar toda la vuelta Pero podemos Al diablo con Rafe Víctor, con todo respeto Tal vez solamente No sabes cuándo detenerte Estamos aquí por lo mismo, ¿verdad? ¿No? No vinimos por el tesoro Vinimos por ustedes Y se los agradezco En serio Pero estamos bien Y tenemos ventaja por ahora Podemos hacerlo Nathan, vamos Ah, vamos a tener que coger ¿Ves? Avery ocultó todos los barcos en esta isla ¿Sabes por qué? Vamos a tener que coger No Exacto Sin importar lo que le costara a los demás Porque no quería que nadie lo siguiera Porque iba a partir Mira esto Ya, se nos puso de un lado Y Elena con Sally se nos puso el otro Sí Hay que coger Ese es su barco Justo abajo de esa montaña Ahí está nuestro tesoro Y es justo a donde Rafe se dirige ahora Mientras nosotros discutimos como idiotas ¿Y qué pasa si ya se fue de la isla Y su barco se hundió en algún lugar en medio del océano? Entonces buscamos dónde se hundió Ah, vaya ¿Cuánto hace que buscamos esta cosa? Tú y yo No pretendo ofenderlos Pero no entienden De hecho Sam entienden En serio Bien Créeme Ya han visto Este tipo de obsesión Pero Sam Ya no somos esos chicos Ya no Llegaste tarde Debo estar preso No hay nada que demostrar ¿Dónde está el avión? Por aquí Camine con batatita el Victor No tengo que coger nada Horrible Quería coger algo No mucho Por la ciudad ¿Y si Shoreline preparó una emboscada cerca del avión? No lo hicieron ¿Y por qué estás tan seguro? Porque Se dirigen Hacia la montaña Por el tesoro Por aquí Ahí está Es un gran descenso ¿Cómo llegaste hasta aquí? Salté por algunas de esas paredes Pero Tendremos que encontrar otro camino Si me voy para allá Sin importar nada Se pone que como No mundo abierto Pero podemos optar por cositas ¿O no? No Ahora sé que esto era lineal No Mira que morra Ah no No trajo el mismo lado Una caja Dame una mano Sam Muy bien Y la mano weón No lo que le costó Necesitan una mano No No gracias Podemos Que se me aleja el tesoro No podemos ir Yo quiero ir Para allá Acá Hey chicos Por aquí Oh miren esa cosa Es como un teleférico O algo así ¿Crees que funcione? A ver No hay controles Pero puedo traer la plataforma Con mi cuerda ¿Qué diablos haces chico? Ah Todavía no sé Tal vez si pudiera llegar A esa plataforma De material de ahí No puedo Mario Muy corto Ahí ¿Sigue siendo corto? No Casi llegamos No veo la hora De dormir en mi cama Tan cerca Y tan lejos No 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 Tengo una idea Nathan Dame una mano Bien 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 Victor ¿Puedes ayudarme? Sí Adelante Listo La sostendremos Tú salta Lo logré Perfecto ¿Y ahora? Con la cuerda ¿No? Claro Bien Estamos listos Es un trabajo de ingeniería impresionante Para una ciudad Sujétense ¿Están bien? Sí Es como una montaña rusa Sube Nathan Bien Bien Nathan Sube y te agarraré Bien Bueno Som Som Vamos Bien Vamos Salta Yo te agarro Se va a ir para allá Nadie te lo pidió Chao Obstinado Creo que tiene razón Claro que sí Vamos Aquí, quizás podemos interceptarlos Voy a salvarlo y luego voy a golpearlo Bien, preocupémonos por salvarlo primero ¿Qué diablos está pensando? Después de todo lo que... ¿No fue suficiente? Busquemoslo Buenísimo Yo creo que vamos a tener que volverlo a jugar A lo mejor no en videos Pero sí vamos a tener que volverlo a jugar Por el tema de conseguir los trofeos Bueno, estamos platinando en streaming Slime Rancher Por ser que lo quiera llegar a ver Slime Rancher 1 Después viene el 2 Así que podríamos platinarlo Uncharted en streaming Buen freno Bien Muy bien Muy bien, ¿ves? No voy a aguantar Nate, ve No lo tengo ¡Ve! Ah, mierda ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Maldición! ¿Cómo se supone que subamos allí? No tenemos tiempo Nate No No irás solo Oye Regresaré enseguida, ¿sí? Mira, no se irá sin dar pelea Pelearé con él si hace falta Pero como sea lo traeré de vuelta Tú acerca el avión lo más que puedas a la montaña Y prepárate para huir deprisa ¿Hay otra manera? No es justo ¿Qué? Nada ha sido justo Lavar los platos Nos turnamos Ni siquiera pienses En no volver Te amo Y yo a ti, vaquero Cowboy Un cowboy No tiene viento ser vaquero, sí, pero Bueno Está bonito el gesto El guardián de mi hermano Ese que son el hermano menor Bueno, imagínate Imagínate No nos quieren chinga Buscar a Sam En chinga, en chinga, en chinga Buenísimo Ya Me devolví que sea Agua Ahora Vamos a seguir por acá Ok Tenemos tres balas No hay nada más Granadas Puñetazos Puñetazos podría ser Pero nada más De tres balas ¿Qué es eso? Huellas Sam Maldición Estoy seguro de que ya está lejos Iré a esa montaña terrorífica Salvaré a Sam Y saldré de aquí Sí Nos reiremos de esto mañana Aquí vamos Siguiendo el rastro Las pisadas acaban aquí No, no acaban aquí Por ahora Vamos ¿Hacia dónde se fue? Para arriba No, muy corto Muy corto Muy corto Ay Dios Santo Aquí vamos Siguiendo el rastro Por ahí ¿Podría ser? Sí Por ahí Como bajito la mano No sé que iba a hacer El caída libre Por abajo Pero no Más pisadas Bien No te caíste Así que Aún puedo matarte Chush Aún puedo matarte Soy un hermano No se lo olvide A ver Es por acá Hop Eso mismo dije recién yo ¿Qué es esto? No es El nieto de Burns Ya Después tenemos que verla ¿Por qué? A ver tenemos que salvar A mí Casi lo logras amigo Casi llegaste a la meta Pero no lo lograste Más pisadas Por acá No grites Que va a estar Rave Y te va a matar Está a romper Y te va a estar A lo mejor Piensa que estamos muertos Donde nos tiró Del acantilado Una sería esa Pero la otra Que no intentó Nos intentó disparar Pensaba que Sam Era el que Igual Sam Sabes un poco más De nosotros Por el tema de Eivory Pero... ...de que nos quiera matar. Esa es la mejor parte, amigo. ¿Querer qué? Dirá. Así que nos lleva a encontrar. ¿Por qué nos botó? Nos pegamos en la casa y casi estamos todos muertos tiesos. De hecho, ese golpe yo creo que era fractura, güa. Ok. ¡Au! ¡Aquí estuda! Como retumba todo, hermoso. ¡Aquí estuda! ¡Dios! Esto es más difícil de lo que parece. Me imagino. ¡Aquí estuda! 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 ¿Cómo que no nos ponemos de bajar? Podríamos hacer... ¡Ah! Hay que hacerlo ahí. ¡Yo puedo! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Oh, oh, oh! ¡No, mierda! ¡Oh! No lo ve. No sé cómo lo dice. Pero lo ve. Pero lo logré. ¡Oh, mi Dios! Es el barco de Avery. Ahí está el barco. Tenía razón. ¡Oh, my God! ¿Dónde se lo encontré con el tesoro? ¡Qué buena mecánica! Vamos a cortar al... ¿Cuál otro juego se escala así? Como por estas paredes con el... ¡Ah! A un God of War que también se escala así pero con la espada del cabo, obviamente. ¿Por qué no puedo asaltar? ¿Por qué no puedo? Ahí está. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¿Cómo hizo Sam todo esto? ¡Ah! Porque ahí no se le rompió el puente. A nosotros sí. Conocemos que él no tenía el... ...como el escalador. ¡Ah! Escuché. Escuché gente a hablar. ¡Una en dos! O hay gente de... ...de short line aquí o tengo chisofrenia. Escuché gente a hablar. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! No sé qué pasaba nomás. Creo que bajaré por aquí. ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Baja! ¡Ajajaja! ¡Ay! Pasé por el medio teniendo dos caminos. Creo que bajaré por aquí. ¡Adiós! ¡Vamos! Pero si quiero saltar para allá. ¡Papá! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Qué bacán! Como se alineó justo para caer bien. Se alineó perfecto para caer con el menos daño posible. No sé si lo hiciste todo eso, Sam. ¡Ah! No rudo. Seguro encontré un camino alternativo. Un camino. ¡Vemos doloroso! Acá. ¿Por dónde? Acá puedo ver un tesoro bajar agua. Ah, por acá. Perfecto. Ya vimos abajo ya... ...qué se puede pasar. Acá tesoro. Ya. Quería ver si este tes... Si de este lado hay un tesoro o era del otro. Pero acá hay tesoro. ¿Ya terminamos aquí? Esta es la última, señora. Bien. Deprisa, si alcanzamos a los otros. Sam acaba de robar nuestro bote. Se dirige al barco de Evil. Vamos. Déjalo. Terminamos. ¿Terminamos? Muchos ya han muerto, Rafe. Y los que están vivos se han marchado. ¿Puedes ver eso? El final. ¡Ya está! ¡A la vista! Ese loco pirata tuyo puso trampas en toda la cueva. No pondré un pie en ese barco. Nadine, si das marcha atrás ahora, no solo la muerte de tus hombres, sino todo lo que hemos hecho, será en vano. Tenemos millones en oro aquí. Diría que eso y estar con vida es algo. Ya veo por qué tus hombres te abandonaron. Disculpa. Estamos a punto de hacer historia. Y tú prefieres marcharte con una miseria. Una fracción de lo que Sam conseguirá de ese barco. Si puedes salir con vida de ese barco, puede quedárselo. Yo diría que se lo ganó. Dios sabe que tú no. Oh, charchas. Escucha. Podemos quedarnos e insultarnos todo el día. No podemos terminar eso. Solo terminaré ahora mismo. Perdón, señora. Acá, el que paga somos nosotros. Es Rafe. Lo bueno de los mercenarios, Nadine, es que la lealtad se compra. No se gana. Ahora vamos. Terminamos todo esto. Juntos. O solo. Yo. O terminamos todo esto aquí mismo. Ya. Perfecto. Hagamos historia. Buena chica. Damos primero. ¿Qué chucha? Ah, pensé que se haya fugido algo. Veamos que nos tienes preparado, Capitán Avery. El final de un ladrón. Nos vamos a morir, weón. No sé que nos vamos a morir. O sea, vamos a morir Sam. Es que Sam no. Sam. Si fue ladrón también, po. También fue ladrón. Pero Nathan yo creo que ha sido más ladrón pirata que el mismo Sam. Muy probablemente moramos. Así que. Ya aviso que voy a estar triste. Y hay que latinarlo. Nada más. Nada más que comentar. Sam. Muerto. Ah, Shoreline. Tremendo tesoro. Tremendo tesoro. Santo cielo. Valió la pena. Sí. Vaya que sí. Lo bueno del oro es que... Es duro también, weón. Entonces, aunque... No. Hey, Nate. ¿Dónde está Sam? Oh, está allí. ¿Sam? Tranquilo, está vivo. Este idiota que hace ese que nos maten. Me lo llevaré de aquí. No. No lo harás. Rafe, quédate con el tesoro. Déjame salvar a mi hermano. ¿Después de todo lo que hizo? Cuanta noblesa. Pero no. Si nos quedamos aquí, moriremos. ¿Eso quieres? No es lo que dije. ¿Tú qué opinas, Nadine? Es bueno verte en acción. Sé buena y quita la Nate el arma. Entrégamela. ¿Crees que puedes confiar en él? No es tu problema. Dime por qué esta instigación. Nadine. Nadine y yo somos socios. No traiciono a mis socios. Muévete. Aunque tú y tu hermano desde el principio se aprovecharon de mi generosidad. Trataste de dejarme afuera y es hora de que aprendas. ¿Qué estás haciendo? Ahora dame tu arma. ¿Maydine? No voy a repetirlo. Le sacó el seguro en la cabeza del Rafe. Estás cometiendo una gran estupidez. Mira allí. Maydine, ya basta de novas. ¡Dios! Dije, mira. Bien, son solo un par de esqueletos. ¿Y qué? No sé mucho de historia como ustedes, pero creo saber bien quiénes son esos dos. Bien, dínoslo. Son Avery et you. Se mataron entre sí. Bien por ellos. ¿Cuál es el punto? Quienes se obsesionan con el tesoro. Reciben su merecido. ¿Y qué? ¿Nos dejarás morir aquí? No, solo me marcho. Si mueren o no, no me importa. ¿Nadine? Espera. Hasta nunca, Ray. ¡Nadine! ¡Nadine! ¡Abre la maldita puerta ahora mismo! ¡Rave! ¡Se marchó! ¡Dame una mano y todos saldremos de aquí! ¡Oh, no! No, eso no funcionará. Ayúdame con Sammy, te ayudaré a abrir la puerta. No, no podré disfrutar. Ni una de estas monedas. Sabiendo que tú y tu patético hermano aún respiran. ¡Ay, no va! Solo cálmate. Practicarás esgrima cuando salgamos. ¡Nate! ¡Ya cállate! En serio, Ray. Es una locura incluso para ti. ¿Quieres oír locuras? Nathan Drake compitió contra un lunático y su armada para llegar a Zambala. ¡Ay, cielos! Nathan Drake encontró la ciudad perdida en el desierto de Rubalcali. ¡Ay, matizón! ¡No podemos esquivar! ¡Podemos salir de aquí juntos! ¡Nate and Drake descubrió el... ¡El mítico, El Dorado! ¡Vamos, Ray! ¡Basta! Nathan Drake... Es una leyenda. ¿Sabes? Le disparé al tipo que me dijo eso. ¡Ray, vamos! Entiendo. No te agrado mucho. Pero tú... ¿Sabes qué? Tanta grandeza, Nate. No tienes nada. No eres nada. Y te agradezco. Que no te me tiras... Con calma. Buen charchazo. Buen golpe. Mal golpe. Yo, sacrificé todo. En busca de él. Y no dejaré que un par de ladrones de segunda... Un viejo senil... Y una periodista sin futuro... ¡Un arrebate en la gloria! Bien. Ataquemos. Mucho ese grupo de perdedores. Te aseguraré de que se unen a ti. Guardia, imbécil. Así se habla. ¿Sabes cómo pelear con espada? Sí. Te atravieso con el extremofiloso. Oh, esto será divertido. ¡Vamos, Nate! ¡Vamos, Nate! ¡Oh! ¡La espada está afilada! ¡No! ¡Muevas! ¡Oh! 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 ¡Bien! ¡Ahora sí estamos travesando! ¡Qué diablos te pasa! ¡Oh! ¿Será Rayfell que muera? ¡Uy! ¡No, soy yo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, pero bueno! Espérate. ¡Ven o! ¡Ven o! ¡Reiniciar el encuentro! ¡Reiniciar el encuentro! ¡En serio, Rayfell! ¡Es una locura incluso para ti! ¿Quieres oír locuras? Quiero que no... ¡Quiero! Que no me pegue ninguna vez. Hagámoslo correctamente, ¿ok? Total, hay tiempo. Hay tiempo. Todavía tenemos una horita. Y son como seis que tienen que jugar esta cosita. Como lo habíamos propuesto. Así que... ¡Démosle! Compiteó contra un lunático y su armada para llegar a Shambhala. ¡Ay, cielos! Nathan Drake encontró la ciudad... ¡Ah! No le podíamos pegar, no, no le podíamos pegar. Ok, pero... Empecemos. ¡En serio, Rayfell? ¡Es una locura incluso para ti! ¿Quieres oír locuras? Nathan Drake compiteó contra un lunático y su armada para llegar a Shambhala. ¡Ay, cielos! Nathan Drake encontró la ciudad perdida en el desierto de Rubalcali. ¡Ay, maldición! ¡Podemos salir de aquí juntos! ¡Nathan Drake descubrió el mítico El Dorado! ¡Vamos, Rayf! ¡Basta! Nathan Drake... Es una leyenda. ¿Sabes? Le disparé al tipo que me dijo eso. ¡Rayf, vamos! Entiendo, no te agrado mucho. Pero tú... ¿Sabes qué? Tanta grandeza, Nate. Y no tienes nada. No eres nada. Y te advertí... Que no te metieras conmigo. Ya, bien. Ahora comienza el consejo. Yo... Sacrifique... Todo... En busca de Avery. Y no dejaré que un par de ladrones de segunda... Un viejo senil y una periodista sin futuro me arrebate la gloria. Te importa mucho ese grupo de perdedores. Te aseguraré de que se unen a ti. Guardia imbécil. Así se habla. ¿Sabes cómo pelear con espada? Sí. Te atravieso con el extremofiloso. Oh, esto será divertido. ¡Ah! ¡Ah! ¿Te dolió? ¡No! ¡Te muevas! Vamos, deja de prolongar lo único. ¡Se me cansa el brazo! ¡Ah! ¡No, no pude! ¡Ahí no pude! ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! ¡No, no pude! ¡Oh! ¡Vamos, leyenda! ¡Vamos, leyenda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! buen reflejo. Y ya estoy viejo ya. Buenísimo. Que se lo vamos a dar. Esa que no sabe ni mierda de esgrima. Hasta nunca, Nathan Drake. Buenísimo. Buenísimo. Lo bueno es que este tesoro no se va a perder. Va a enterrarse en... O va a... Cuando el barco ceda con el fuego va a quedar en el agua. No se va a perder. Muy pesada. Inténtalo. No hay caso. Inténtalo otra vez. Vamos, Nathan. Dios. Maldición. Escúchame. Escúchame. Todo lo que siempre quise fue encontrar el tesoro contigo. Sam. Sam. Eso es. Eso es. Qué diablos. Confía en mí. Solo baja la cabeza. Un buen inicio. Ahora. Vamos. 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 Eres un maldito loco de remate. Mira quien habla. Vamos. Vamos. Pero se está detrumbando el barco. Estoy contigo. Nosotros también. Sam, yo pensé que se iba a morir Sam ahí, pero creo que somos nosotros. La muerte del ladrón. Al final del ladrón. Sí, sí. Se paró. Ah, no. Buenísimo. Buenos cortes tienen la pierna en la guata. Bueno, les tocamos. Ah, pero no creo. La cinemática final se va a ver así de rosa en serio. Bueno, he estado lidiando con las cinemáticas desde que compré el juego. Se ven horribles. Bueno, ésta no. Buenísimo. Bonita tortuga. El tesoro, güey. ¿Y tienes todo? Sí, eso creo. Y si me olvide de algo, lo puedes vender. ¿Seguro no quieres un aventón? Después de los últimos días quisiera un avión con bebidas y quizá asientos reclinables. Además, ella y yo tenemos mucho de qué hablar. Sí, lo sé. Y no más llamadas a la noche para una última vez. Permitido. Gracias, Ali. Cuídate, chico. No desaparezcas. Cuando vengas de visita, invitaré la cerveza. Lo voy a recordar. Y el conejo escapó igual dejando pequeñas sorpresitas por toda la cama del director. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué le estás contando? Solo hablaba de tu etapa de mago. Ay, te odio. ¿Cómo que hacías llamar? Anda, dile. Meite el grande. No te rías, es muy lógico. En su defensa, él era bastante bueno. Escucha, Sam, fue toda una experiencia conocerte. ¿Un apretón? Bueno. Venga, un abrazo, hermana. Cuida este cabeza hueca, ¿sí? Sí, lo haré. Voy enseguida. Sí. Me agrada. Dios la ampare, pero parece que te ama. Ya lo sé. Oye, la oferta sigue en pie. Te lo agradezco, pero no. Sí, pero si sientes que molestas no es así. Es que no es por eso, no es por eso. Es un poco por eso, pero... Es solo que... Pensé que al hallar el tesoro iba a estar... Satisfecho. Y en cambio... Tengo una rara sensación de... De vacío. Sí... Sí, pero bueno. Por más emociones que sea la aventura. Al final... Siempre te vas a sentir igual. A veces tienes que... Elegir qué te quedarás para ti. Y qué dejarás ir. Bueno... Creo que aún no llegué a eso. Además... Conociste más ciudades antiguas que yo. No puedo permitir eso. Dejé un par para ti. Bueno, gracias. ¿Qué es? Oh, es... Nuestro auto. Sí. Sam... Llegamos lejos. Así es, hermanito. Ven aquí. Oye, no hagas nada que yo no haría, ¿sí? Sal de aquí, vamos. Buenísimo. ¿Tiene fuego? Sí. Oye, Víctor. ¿Qué harás ahora? Bueno, antes de que me metieran en esto... Estaba trabajando en diversos negocios. ¿Diversos? ¿Riesgosos? Con esas personas, sí. Bastante. Pues, sucede que conozco a cierta persona recién salida de prisión... ...que sería perfecta para ese trabajo. Uh, no lo sé. ¿Es confiable? Más o menos. ¿Habla portugués? ¿Cuándo sea un marido voltar para casa? ¿Qué significa? ¿Cuándo vuelve su marido a casa? Servir. Vamos. ¿Tienes más de esos cigarros? No abuses de tu suerte. Qué linda, güey. Ey, buen día. Sí que lo es. Sí que lo es. Bien, te escucho. ¿Qué te trae por aquí? ¿Conseguiste un buen negocio? Oh, algo mejor. Estoy a punto de vender la Jameson Marine. No te creo. Sí. Wow, eso... Bueno, supongo que debo felicitarte, ¿no? Bueno, aún no. Pero sé que va a concretarse. Regatearon bastante. Pero creo que al final llegamos a un acuerdo de mutuo beneficio. Bueno, eso es genial. Sí. ¿Te quedarás aquí? No, 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 no. Aprovecharé para relajarme, estar con la familia, ir a pescar cuando pueda. Bien por ti. ¿Y quién es el que comprará este lugar? No, pues tú. ¿Qué? No, vamos, en serio. Es en serio. Espera, Jameson. Ey, espera, no te vayas. Ey, buenos días. ¿Tú qué haces aquí? Quise venir a dar un último vistazo. Ya le di las llaves a tu esposo. ¿Esto es en serio? Nate, debes saber que esta es una muy buena inversión. No. Haz lo correcto. Avísame cuando termines. De acuerdo. Hola. Hola. ¿Tú comprarás la Jameson Marine? Nosotros vamos a comprarla. Oh. Bueno. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno. Escuché un rumor sobre un rescate en la costa de Malasia y pensé que sería ideal para nosotros. No, no. Cariño, escucha. Casi no pudimos salir vivos de Libertalia. Sí. ¿Y ahora a un trabajo ilegal? ¿Sabes a dónde lleva eso? ¿Quién dijo que era ilegal? Mira. Llegó esta mañana. Bien. ¿Es legítimo? Sí. Algunos de mis viejos contactos usaron sus trucos en la oficina de permisos de Malasia. Vamos a ir a buscar el tesoro. No hay que sobornar a nadie. Oh, my goodness. Qué bueno, porque todavía no sé cómo haremos para apagar todo esto. Con el tesoro, ¿no? Pelado. Extiende la mano. ¿Qué? Extiende la mano. Vamos. Santo cielo. Sí. ¿Dónde la conseguiste? Del bolsillo de mi abrigo. Junto con un montón más. ¿Un montón? Sam. Es bastante hábil. Sí. Aunque gran parte lo invertiremos en nuestro emprendimiento. Junto con el nuevo equipo de cámara. Bien. ¿Equipo de cámara? Sí. Se me ocurrió que al sacar el cargamento del agua podríamos contratar a un equipo, filmar todo y resucitar mi viejo programa. Perfecto. ¿Y qué pasó con la idea de vivir una vida normal? Creo que al intentar llevar una vida normal terminamos exagerando. Escucha. Cuando estuve en esa isla, yo extrañaba la aventura. A nosotros. Y ahora podemos hacer lo que nos apasiona. Pero de ahora en más trabajaremos estrictamente de manera legal, ¿sí? Y yo me encargaré de la filmación con mi nueva y costosa cámara. Wow. Ya lo tenías todo planeado, ¿no? Más o menos. Pero escucha. Si no quieres, cancelaré toda la operación. Oye, ¿qué iba a querer, po? Oh, no, 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 no. No quisiera ser el tipo que arruine la jubilación temprana de Jameson. Eso sería cruel. Cierto. No va a ser fácil. Todo lo que cuesta vale. ¿Qué dices, Nathan Drake? Nathan Drake. Sí, ¿por qué no? Pero yo no me voy a encargar del papeleo. Yo no puedo hacerlo. Voy a estar muy ocupada con la cámara. Y yo estaré muy ocupado con el buceo. Muy bien. Entonces, nos turnamos. Sí. O podemos apostar. ¿En serio? Sí, estuve practicando. Estoy mejorando. Mi coordinación mejoró bastante. ¿En serio? No puedo hacerte eso de nuevo. ¿No quieres apostar? Por supuesto que no. Del uno al diez. ¿Qué tanto miedo tienes de apostar? Como un tres. Sí, claro. Bueno, súbelo a once. Porque voy a ir por ti. Oh, ¿sí? Sí. Oh, Dios. Eso es. Bien. ¿Está bien? Trato hecho. ¿Ah, en serio? No empecé. ¿Por esto? Con la F, aquí. Yo ya intenté pasármelo. No pudimos. Me lo pasé con todos los manguitos. Me lo pasé completo. Y no se puede tener un highscore al principio. De hecho, ya me lo sé de memoria. Si es el mismo nivel, me lo sé de memoria. Bueno, fue horrible. Realmente fue horrible. Pero bueno. Acá tenemos una cajita después del segundo salto. Acá tenemos otra cajita. Esperemos ahora poder hacerlo a la primera y con todo. Para empezar. Para empezar bien. Acá nos falta el último saltito. Y acá empieza lo terroríficamente horroroso. No. Bueno. No. El que le pegué el mango sin querer. Como le pegué el mango ya no lo podemos recuperar ese. Estamos yendo bien. Estamos. Pensé que se había quedado uno y era una mariposa. La, 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 la. Ok. Yo creo que hay un logro por si te lo pasas o superas el highscore. Debe haber un logro. Mil por ciento yo creo que podría apostar. Debe haber un logro por superar el highscore. Porque no es fácil. Una que no es fácil. La otra es que. Hay una persona que no lo hace. Entonces sí. Yo creo que. Es un pequeño reto que se puede cumplir con. Con un logro. No, no agarré. Me lo quiero pasar con todos. Es que no sé. No sé. Yo ya lo quiero. Porque cuando me lo compré en PC. Tuve que volver a jugar todo lo que fue de Uncharted. Tuve que volver a jugar señorita. Jugué la señorita. Y en esa señorita que estábamos jugando. Fuera de cámara obviamente. Porque lo estábamos haciendo en stream. Ya que en cámara ya estaba grabado todo. Eh. Lo hice hasta que lo logré po. Lo logré con todos los mangos y todo. Me demoré como 40, 50 minutos. Ay. Fue horrible. Se me saltaba uno. A veces le pegaba. No. Fue. Horrorífico. Fue entro horroroso y terrorífico. Se me saltaron. Lo que puedo ver es que la casa es distinta. La primera casa tenía otra tele. Era distinta. Así que yo creo que ya. Fueron a buscar las cositas. El tiempo. Es que todo cuenta. Cuenta tiempo. Cuenta de todo. ¿Es un juego dentro del juego? Sí. Un juego dentro del juego. Cornejitos fachero. Y como me gusta a mí. Platinarme los jueguitos. Tenemos que completar. El juego dentro del juego. Para poder tener un logro dentro del juego. Y así el juego. Es más juego. Y tienen un logro. Solo por eso. Pues ya estamos terminando. El Uncharted ya. Ya nos queda la nada misma. Yo creo. Ok. Encontramos el tesoro. Nos quedaría el DLC. Pero el DLC lo voy a. Lo voy a grabar otro día. Parece. De que debe ser otra historia. Entonces tenemos que tener ya. La memoria más fresquita. Descansar un poquito. Y. Continuar con el otro juego. Que tenemos. En serio. Pendiente. Yo creo que va a seguir siendo el mismo formato. De Uncharted. Sin edición. Y. Sí. Yo creo que va a ser el mismo formato. Más simplecito. No. No. Si nos queda nada. Si. Cuando uno termina ahí. Porque esa es. Una de la última etapa. De donde se recogen manguitos. Y. ¿Cómo se llama esto? Y al final uno termina con tiempo como en 26 segundos. Y estamos ahí en 40. En ese momento donde morimos siempre. Hay que hacerlo rápido nomás. Cuando ya estamos en ese lado me voy a callar un mes. Es porque tenemos que. Hacerlo de una manera correcta y simple. No complicarnos tanto como lo estamos haciendo hasta ahora. Ay. Qué horrible. Ese es mi monitor. El que están viendo ese es mi monitor. Así juego yo. No quiero ir en las dos cajas. Estas cajas son simplicitas. Es uno. Es dos. Caja. Esperamos. Ahora recogemos. Uno. Dos. Caja. Rompemos. Esperamos. Recogemos. Listo. Y ahora viene la parte buenísima. Son tres saltos de este. Aquí tenemos uno. Tenemos dos. Y ahora viene el tercero. Perfecto. Y ahora viene. Hay que nos trabamos ahí. Como en la cruceta esa como que nos trabamos. Tengo que hacerlo un poco más abierto ese giro. Se quiere que hacerlo más abierto. El tiempo lo es todo. El tiempo lo es todo chaval. Lo que quiero hacer también. Traer más jueguitos. Por ejemplo Spore lo vamos a empezar de nuevo. Porque lo dejamos abandonado. Lo dejamos abandonado. Porque tenía otros proyectos en mente. Aparte el stream. Tenía escuela y todo. Pero Spore ha sido uno de los juegos que me ha gustado mucho. Así que vamos a traer Spore. Y vamos a hacer. No sé. El pierna de McDon. Algo. Vamos a hacer algo buenísimo ahí. Ya. Yo me voy a concentrar ahora. Lego de Hobbit. No me gusta el de Hobbit. Podríamos jugar otro juego de Lego. Pirata del Caribe. Batman. Lego. Que también hay muchos de Lego. Pero no me gusta el Señor del Anillo. Lo encuentro demasiado largo. Los efectos especiales y todo son hermosos. Pero lo encuentro demasiado largo el juego. Se me salteran esos mangos. Voy a ver cuánto puntaje hago. Pero no prometo nada. A ver cuánto hago. Mil. Pimiento. Dosciento. No. Ah sí. Buena. Un logro. Qué rico logro. Ah. Sabroso. Sabroso. Surf. ¿Y qué apostamos ahora? Elena. ¿Por qué bota el mando yo? ¿Dónde están? No bota el mando. Qué lindo perrito. Epílogo. Ah. ¿Cuál Crash es? Antiguo. Crash Bandicoot. Exploremos. A ver qué más tenemos para explorar. Son gringos. No les cuesta nada. Claro. Ganan un montón. Debería ordenar esto. Sí. Debería ordenar esto. Esta es mi pieza. Más tarde. Este es igual a mi pieza. A ver esto. Qué genial. Nameless City. Entonces esta no es Elena, po. Porque todo está como muy bonito y... No sé. No creo que sea Elena. ¿Será la hija? ¿Será la hija? Tengo dudas. ¿Será la hija? Es la hija. Es la hija. Se casaron. Eso se ve hermoso. Oh. Claro. Ahora el cordyceps es de las afas. Lo siento, Sally. El tío sale. Sam se ve viejo, Sam. ¿No hay más? No. Fueron sus últimas vacaciones. Ok. Se parece un poco. No mucho. Pero sí se parece a la hija del... Del prota. ¿Comparte el universo? No. No. Sí. El que luego son del... Del miraperros del Watch Dogs. Ya. Para allá va el perro. Para allá debe estar la gente. No vayamos para allá. Cállate. Yujú. Oh. Dog food. Ok. Ya quiero ver qué más hay. ¿En serio aparece? Ay, qué genialicio. Tendríamos que comprarnos el de las afas. ¿Manzana? Un tomate, sí. De manzana, ok. ¿Qué es eso? Fler. Genial. Estamos a salir y vendrán de visita. Ok. Ya no hizo el terrible spoiler. Sam y Sally vendrán de visita. Ok. Ok, eso es para salir. Al último salimos. Vamos a ver qué más hay. Después le echamos un vistacito al... Al... Al DLC. ¿Pero por qué, mija? Si le pegó una mascada. No. Le pegó una mascada y lo botó. Tira el mando. Estos pinches americanos. Estos pinches americanos. Guau, qué genial. Le pediría a mamá que me la prestes de nuevo. Qué antiguo. Ok. No. Creo que tendríamos que haber salido nomás. Porque no teníamos mucho que ver aquí. A ver qué tienes. Mamá tiene un extraño gusto musical. Pero me gusta esta. Si es raro a su gusto. Bueno. No podemos correr, rodar, disparar. No, no. Vamos a tener que salir de la casa nomás. ¿Y no sé dónde se metió el perro todo esto? Estaba ladrando del otro lado del... De la casa. Ah. Quieres comida. Vamos a darle cuatro. Muy bien. Pero esto es lo último por hoy. ¿Sí? No puedo darle más. No puedo darle más. Bueno. Quería darle cuatro. Le dimos dos. Acá... Los reflejos son hermosos. Pero ya. Momento de irnos. Hoy le fue bien entonces. Casita en la playa. Casita en la playa. Ah. Es como un tipo de isla. No es playa. Es tipo de isla. No hay nada que ver acá. Parece que no. Ya vamos para allá. Vamos a ver la otra casita. A ver qué hay. Me gusta explorar mucho a mí estas cosas. Estos jueguitos donde hay que explorar me encantan. ¿Esta es la bodega? ¿O casa de alguien? ¿Tampoco están aquí? Bien. Supongo que esperaré. Ah. Es como un tipo... Ok. Un estudio. ¿Qué limpio está esto? Lo resolviste. Gates. Ah. Ok. A ver. Y que el papá Que tiene tremendamente Ingenioso, inteligente Pichulón Tiene buen pelo Todo bien bonito Adventure Life Me encantan Sabroso Dejó sus llaves Dejó sus llaves Ok, teníamos que haber encontrado Teníamos que haber buscado En verdad no lo puedo Creer ¿Qué es esto? Oh Empezamos de abajo para arriba A las pruebas me remito ¿Por qué? Siglo 16 ¿De dónde es esto? Los desarrolladores dijeron que sí Comparto el universo Pero si Uncharted 4 vería Sí, una alucinación Porque No me conté si tiene ni hijos No me digáis que una alucinación Si tiene una hija Nathan Dejémoslo que son dos juegos distintos Dejémoslo así Déjame ser feliz A ver este Ah, este libro de mamá De Carla Morrison Parece que era Es buena Los primeros dos juegos Sí son raros Porque hay como Un bicho más que gente Pero se explica Evelyn trajo la primera edición De una historia general De documento Ah, y podemos ver Lo que no vimos Porque Henry Avery Sí Esto sí que no lo vimos Esta página ya no la empezamos a ver A ver Sam Sir Francis Drake No Están Están los tres A ver Está viejo Nathan Espera, deja ver algo Cargar el juego Volver a reproducir Saltar sin matizar Ah, yo no quiero Ya, bueno Ah, pero no puedo Bueno Diría a ver Qué más podemos ver Pero Está bien Ah, y que se ve Viejo Nathan Hey, ahí estás Hey Te buscábamos ¿Qué Haces aquí? Eh, los estaba buscando Vamos Ya cargamos el bote Está listo Genial Los alcanzaré En un minuto ¿Por qué? Ah Solo necesito ¿Qué pasa? ¿Me están llamando? Ya, sigamos Bien No se enojen Hey, dije que no se enojen Ya ves ¿Qué es lo que viste? Casi nada Bueno, excepto esa foto de ustedes y Sally Con algo que parece un tesoro español Y una escopeta Sí ¿Sabías que esto iba a pasar? Tal vez deberíamos decirle Todavía no está lista ¿Lista esa estúpida montaña de cosas? Eh, el vocabulario Sí, el vocabulario Lo siento Pero tiene literalmente esqueletos en el armario O al menos Una calavera plateada No estoy listo para esto En serio Nate Es tiempo de hablar Sí, creo que es momento Esperen ¿A qué charlas están refiriendo? Es solo una niña Es más grande que tú y Sam Cuando empezaron todo esto Eso es diferente Y los habla Escuchen Si estuvieron involucrados en cosas turbias Está bien No Pero soy lo bastante grande para saberlo, ¿cierto? Bastante grande ¿Qué edad tienes? Gracioso ¿Mamá? Muy bien Bien Veamos Mi historia comienza cuando un tipo Me llama para darme la primicia de un hallazgo histórico Sonaba como todo un farsante Sí Un apuesto farsante No Aún no lo conocía Ah, ella lo sabía Lo sabía Así que el farsante dice Si financias el viaje Te daré el ataúd de Sir Francis Drake Y por cierto Cumplí con mi palabra Sí Cumpliste con entregarnos a unos piratas indonesios Vamos, sabes que no tuve nada que ver con eso Esperen, chicos Pausa Dicen que fueron atacados por piratas Luego de encontrar el ataúd de Sir Francis Drake ¿Correcto? Sí Básicamente sí Sí, así es Pura basura El vocabulario Patrañas Mejor Patrañas Está soleado El bote está listo El viento es agradable ¿Quieren continuar con la historia? Opino que sigamos en el agua Vamos Pero, espera ¿Qué aspecto tenía Francis Drake? ¿Era desagradable? De hecho, él no estaba allí Sí, solo su diario con un mapa de... El dorado La ciudad de hoy Ah, eso dice la leyenda Era solo un estatuto Un estatuto maldita No te creo ¿En serio? Sí, en serio Luego regreso a ser Verás El mapa nos llegó hasta No sé No, solo Buena foto, Juan Ese casco lo escogí yo Buena, buena foto Qué buen choco, mano Muy buen choco Choco, 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 choco Ya Pero, por favor Que termine luego Ya Mucha espera Bonificaciones Aspectos visuales Para Nathan Drake Tenemos Traje de buceo Casa Vamos a comprar Perfecto Para Drake O sea, para Samuel Drake Ok Para Sally Para Elena Ok Y para Grave Armas Armas No leo Así que Vamos a tener que Saltar Esta cosa 8 bits Un arcaderí Está Desbloqueado Está Está rico Misión de ladrón Rico también Me gustó bastante Oh Audio Zenon No sé qué hacer esto Audio de helio 4 bit 8 bit Sin gravedad Nuevo de bala De cámara lenta Cámara lenta Espejo al morir ¿Cómo? Invertir mundo ¿Cómo? No sé Bueno Pero Vamos a desbloquear Todo esto Es bien Interesantes Ya Aspectos visuales Para Nathan Lo veremos Al último Al de Nathan Para Samuel Drake No sé Para Sally Para Sally Salivan Tiene que ser El Madagascar El de Madagascar Tiene que ser Para Salivan O el de Layla También Estos dos Están Súper lindos Para Elena Fisher Fisher Price Ahí se ve Mucha más Demacrada La viejita Para Elena Podrían ser Estos dos Estos dos Están bonitos Para Martin Ross Tiene que ser La de Parte final Algo Te lo vamos a Debloquear Todo Para Rafe Este Este O esto Sí Lo vamos a Debloquear Todo Si fue Ella Para algo Jugué Y para algo Tuve tantos Puntos ¿No es cierto? Para Sam Es que Sam No me gusta mucho Pero quería mejor A Victor Sullivan Y a Elena Y a Elena Fisher Price Ya También se lo merece Ha sido Un pésimo hermano Pero Sirve Ya Aspecto visual Entonces tenemos Todo de Drake Todo de Sam Todo de Sully Todo de Elena Todo de Madin Ross De Nayudin Y todo de Rafe ¿No es cierto? Yes of course Acá el tema del arma No me interesa Aspectos visuales Vamos a completarlos Todos Bastante bonito Esto Ok Armas Quiero ver Que dice esto Porque es horrible Ok Tesoro Esto Ya me faltó Bastante Tesoro Vamos a tener que Vamos a tener que ver Como lo conseguimos Pero faltaron un montón Y el menú principal Si el menú principal Ya vean Quiero ver el tema De las armas Porque no puedo Desbloquearlas Y Oh Completo el juego Modo difícil Completo el juego Modo moderado Completo el juego Modo explorador ¿Qué juego nuevo? Aplastante No tenemos que jugar en aplastante Para completarlo Ya Extras Tesoros Estadísticas Tiempo 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 de juego Total Dos Horitas Con Treinta y seis Minutos Y treinta y siete Segundos Tiempo parado Cuarenta y tres Minutos Entre pausa y pausa Bien Tiempo en el aire Treinta minutos Saltando Tiempo cubierto Veinticinco minutos Cantidad de veces Cubierto Treinta y una vez Igual es poco Para doce horas Cubrirme solamente Trescientos Uno Poco Distancia recorrida En kilómetros Cuarenta y tres Mil kilómetros Distancia recorrida Trepando Cuatro mil Seis Quinientos Setenta Conduciendo Veintiocho kilómetros Esos recolectados Treinta y ocho De ciento nueve Falta montón Entrada de diario Recolectada Total Faltan Nota de diario De Nathan Recolectadas Conversación Opcionales Tomadas Total de enemigos Derrotados Enemigos Seguidos Derrotados Sin morir Enemigos Destruidos Enemigos Derrotados Cuerpo a cuerpo Enemigos Derrotados En sigilo Pensé que Derrotados En sigilo Desde cornisa Usando derribos Verticales Usando derribos Con compañeros Precisión Treinta y nueve Estuve Horroroso Al final En este episodio Estuve Horroroso Disparo La cabeza Totales Disparo La cabeza Seguidos Bueno Diario Que hice Que he hecho Que he hecho Ah pero que Que mal Que el diario Sea con un fondo Gris Plano Es lo peor Que hubieran Hecho Si Horroroso No me gustó Para nada Mínimo Que hubiera sido Como el closet Así Los que no Los créditos No Por favor Ok Tenemos ya Los extra Créditos adicionales Que son del De la colección Ok Que más Tenemos Ya Las bonificaciones Conun Conunaga 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 Pistolas 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 Esta 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 No todas Total Si Tenemos que jugar Otra vez Esto Ya Eh Aspectos visuales Esto ya lo vimos Y ahora ¿Con cuál Empezaremos? Nathan Comiendo Un chocolate Empezamos Con ese Fogón Galería De modelos A ver Veamos Que es Esto Ahora Van a aparecer Unos modelos Unos Sabrosos Modelos Nathan Drake Preshare Deje de buceo Tengo que desbloquearlos Oh Me hubiera Me hubiera puesto Uno de Nave Bien Ya Está bien Podemos Hacerle un buen Zoom Bonito Arte Conceptual Ya Hagamos algo Vamos a historia Vamos a cargar Lo que tenemos Continuar el epílogo Ah Pero el epílogo Es cuando ya No vamos a hacer nada No Es cuando ya No podemos Realizar Nada Ya Yo creo que está bien Próximo Este va a ser cortito Pero el próximo Va a ser de El DLC Lo que se